Constantino, que huele pound for pound Si, estamos listos de entrenando, duro para dar la sorpresa, aquí es donde ganamos las peleas ¿Qué mensaje le das al tanque? Nada, lo respeto como peleador, como persona, pero creo que el 5 de diciembre le vamos a perder el respeto arriba del ring y vamos a ganar Aquí estamos con Isaac Petro Cruz, que tiene una tremenda pelea contra Gervonta Tank Davis, diciembre 5 en Staples Center Ábreme de la pelea Isaac, ¿cómo va la preparación? Bueno, llevamos una pelea dura, pero no imposible de poderle ganar La preparación está al tope, estamos entrenando muy motivados, con un sueño a cumplir Y bueno, agradecido con el equipo, con los Sparren y con Dios por darme la fuerza para estar aquí día con día ¿Tienes que te viste parrear 12 rounds y tú vas a ser uno de los Marine Partners? ¿Te ves bien fuerte? ¿Hablas sobre eso? Bueno, estamos trabajando duro, si tenemos un rival enfrente complicado, pero no imposible de ganarle, de destronarlo Y bueno, más que nada es una segunda parte de Manipaqueo contra Floyd Mayweather, ahora van los pupilos Y nosotros vamos a poner lo más alto a Manipaqueo Promotion Dime, ¿cómo fue eso cuando agarraste la llamada? ¿Cómo fue todo eso? ¿Y cómo te sentiste cuando agarraste la llamada? ¿Y sabes qué? ¿Quieres pelear contra Tangest y aprecemos la pelea? ¿Cómo fue todo eso? Fueron sentimientos encontrados, de hecho estábamos aquí en el gimnasio, íbamos a empezar a entrenar cuando mi promotor Sean Jevons me amargó Y nos dijo que posiblemente podríamos entrar en el reemplazo de Romero Y bueno, como lo mencioné, fueron sentimientos encontrados Y bueno, los tiempos de Dios son perfectos y nosotros estamos preparados para hacerle frente a este gran compromiso que tenemos ¿Qué pensaste de su última pelea? Nada, lo respeto, ahora sí que ellos tuvieron su oportunidad, ahora es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar ¿Qué le dices al público? Porque sé que los mexicanos ahí van a llegar a apoyarte, para echarte poga, para que veas que ganes pues No, pues invitarlos a que no se la pierdan, ya sea que vayan al Stable Center o en Shoe Time que compren el evento Porque va a ser una pelea que va a estar marcada como en la historia y para pelea del año ¿Qué es la mentalidad para esta preparación? Mi esposa, mi hijo son la motivación para sacarlos adelante y bueno, para traer el cinturón a mi casa, a todo México ¿Qué te dice tu equipo? Tu equipo se ven que se ven bien enfocados contigo y tu preparación será espectacular No, pues el equipo como un servidor estamos muy motivados, es la oportunidad de oro que no vamos a desaprovechar ¿Y cómo se siente que van a llegar un chingo de estrellas? O sea, mucha gente va a llegar ahí para ver la pelea Pues muchas estrellas van a ver, va a ser una nueva estrella y va a ser mexicana y el nombre es Isake Playboy Cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video